Vemos a Juancito, a Juan Cortese. A mí está en el trono. Está como acomodado, Juan. Está como Napoleón. En la concentración, claro. Uy, el logro. Qué cómodo que está. Buen hotel, eh. ¿Qué haces, Juan? Está sobrado, Juan, ¿no? Te falta un buen, aquí no vas. ¿Un puchito? Tranquilo, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Alguien, por lo menos, abrazo. Abrazo grande, Dani. Un placer saludar a todos. Bueno, ya vendrá el sábado, ¿no? Me parece que es perder el tiempo hablar en un partido que un poquito importa, o por lo menos es así, chiquitito en la historia de esta semana. Lo más importante, obviamente, vendrá a partir del día de mañana. Copa Libertadores. No, no, en definitiva, Mauro, la serenidad se consideró con los resultados, ¿no? Claro, por eso. Se gana, todo bien. Cuando se empiece a perder, se cuestionará, como a todos, como a todos. Bueno, en este marco, River arranca la serie de cuarto de final de Copa Libertadores contra Colo-Colo. Acá quiero decir que en Chile consideran que el partido es, no digo que fácil, pero sí están muy confiados en lo que pueden dar en poder seguir marcando historia y del otro lado, por supuesto, el conjunto millonario viene con lo suyo, con lo mejor posible a encargar el partido de hoy mismo, también aquí. No, cuatro minutos ya será el día del partido. ¿Qué le importa más? Pregunta nuestro Zócalo o en realidad nuestra placa detrás de mí. Yo creo que... Por favor, es clara. Es clara la respuesta. No me hagas perder el tiempo, porque me levanto y me voy. No, tranquilo, no importa. Le importa más la Copa hasta el sábado a la tarde. Cuando llega el sábado a la tarde la Copa no se acuerda a nadie. Yo tengo un amigo de River en la radio que dice que prefiere ganarle a Boca a pasar... No, un delirio. Juan, Juan, la Copa 10 a 1, ¿o no? 7 a 3. Creo que es el partido más intrascendente de los últimos superclásicos No, tampoco tanto, Juan. Entonces, la verdad es que... Bueno, sí. Yo quisiera ver que decía Juan Cortés el año pasado que gana ganará un partido de campeonato, ganará un clásico. Bueno, está bien. Por eso no pasó nada. Lo perdió Boca, lo perdió Almirón, no pasó nada. Almirón siguió siendo técnico de Boca y después lo echaron cuando perdió lo más importante. Depende mucho lo de mañana. de la Copa Libertadores. Mirá, en este caso... Te la cambio, te la cambio. Sí. ¿Hasta qué goleada en contra negocia River para pasar en la Copa? Mauro y Juan que conocen... ¿Hasta qué goleada en contra? ¿hasta qué goleada en contra? Quiero decir, vamos Mauro, digo, ¿te bancás un 3 a 0 en la bombonera? Yo jamás. ¿No? Jamás. prefiero regalarte una Copa Libertadores a perder 3 a 0 con Boca en la cancha de Boca. ¿Un 2 a 0? No, no, derrotas con Boca nunca te negocio, ¿no? ¿No? Es difícil la pregunta, ¿no? No, Mauro cuando era de Michelista el año pasado y ese partido que jugaron cuando Boca estaba pensando en la Copa dijo que era un título. Acá Juan Manuel Rosa sincha de River de 11 a 0. Boca siempre es un título aparte. Contra Boca siempre es un título. Pero muchachos... Sí. A ver, Juan. Pero muchachos, el River de Gallardo en un verano perdió 5 a 0 contra Boca y tres días después estaba celebrando Y muchos lo cuestionaron y dijeron que no estaba a la altura de Boca. Entonces, la recopa, José Lorenzo, es verdad, dice... Por eso digo, paren de exaltarse con cualquier superclásico porque no son todo lo mismo. Yo entiendo que del otro lado lo único que tienen es el partido de la semana y está bien, está bien porque a River también le pasó cuando estaba... cuando no definía Copa Libertadores. Ahora, la realidad es que para River lo más importante es esta serie de Copa. En el medio vendrá el superclásico que si la juega River con suplentes, bueno, estará 50 y 50, será parejo. Ahora, Juan, pero... ¿Escucharon esa? ¿Escucharon la que tiró? Si River juega con suplentes, no lo agarraron porque ya estaban tirándose todos encima. Será 50 y 50. ¿Y si la juega con titulares? No hay chance de jugar con suplentes. Y el favorito River. ¿Cuánto? Como el Fernet. No. 60, 65. No creo que hace un 10% de diferencia. No hay chance de que Gallardo ponga el mismo equipo que puso con Gimnasia de la Plata es imposible que ponga contra vos. Guillermo Mátar que es el productor de Juan Cortés? ¿Cómo lo tiene la sinfulada, Napoleón? Que es muy hincha de River, y acá se puede decir. Debe estar anulando mucho. ¿Le sirve el empate en Chile a River, Juan? Sí. ¿Cómo no? Sí, sí. El empate le sirve. Ahora, tiene un rival fácil antes de Boca. Es una serie fácil. ¿Fácil? Sí. Fácil, no es por algo llegar. ¿Cómo lo clasificó? Dijo fácil. No empezamos. Pero llegó. Siete puntos clasificó. El puntaje más bajo de la historia de una Copa Libertadores para un técnico bicho, Juaco. Está jugando una Copa que otros no juegan. Yo no sé si arriba de un equipo. Palmeira quedó afuera. Hay muchos que se quedaron con ganas de jugar Copa Libertadores. Se quedó afuera San Lorenzo y está con la Copa. Yo creo que ese rival es fácil ese Copa. Para mí. No, no, pero si vos decís cuarto de final Colo-Colo, pero te firmo papita. Eso no quiere decir que sea sanado. ¿Cómo va a formar River, Juan? No jugó el finde. ¿Cómo? ¿Cómo forma? Sí. Como mínimo un cambio. Yo creo que va a terminar confirmándose el cambio que decimos como mínimo va a terminar siendo como máximo. Pablo Díaz en la saga central por Leandro González Pírez y para mí no toca nada más, Gallardo. Esto es Armani, Bustos, Pesela, Pablo Díaz y Acuña en la mitad de cancha Craneviter, Nacho, Mesa, Simón, Diablito y Borja. Para mí son estos once para enfrentar a Colo. Pero perdón, Juan. En la proyección y quiero que repitas este concepto porque a mí por lo menos no deja de sorprenderme. En la proyección de jugar en Chile, jugar el Superclásico y cerrar en el Monumental, yo entiendo que Gallardo encontró el equipo, entiendo que le dio vuelo futbolístico, también con este once que despertó el River de Gallardo, pero quiero saber si también le da a River para poder hacer toda la seguidilla o en algún partido va a tener que descansar. Después. No sé si es con Boca o no sé si es en la vuelta o rotará de a poquito, tocará poquito para que no se... la estructura no se caiga. Vareiro en la bombonera, por ejemplo. Con Boca algo va a pasar. Claro, juega bien en la cancha de Boca. No nos la va a ser tan fácil. Solari, Vareiro, ahí vas a tener. No nos la va a ser tan fácil. En la boca más tantuno, Solari y Vareiro. Ahí cambiás todo. Alegrate si metés cinco, Juan. Pero mira, Hugo. Cambiás todo. Ese día. A ver, Juan. Pero mira, Hugo, recién yo estaba hablando de lo parejo que es con un River suplente. Sí. Solari no juega. Vareiro hizo un gol picándole un penal a Boca en la bombonera hace dos meses. Más tantuno. Hoy no juega, hoy no es titular. ¿Qué no puede ser titular? Bueno, ¿qué está mal ese equipo? No, para nada. No sé, qué sé yo. Lanzini. Lanzini, Hugo, siempre juega bien en la cancha de Boca. Santana, Enzo Díaz, Casco, Lanzini, bueno, qué sé yo. Por eso digo, no creo que pase, no creo que pase, porque habitualmente hay una sola excepción nada más, que fue casi, casi que saliendo de la pandemia, Gallardo y también Almirón pusieron un equipo alternativo, creo que fue en el 2021, no sé si estaba Almirón en el 2021, pero pusieron un equipo alternativo previo a Copas Libertadores, los dos. Pero nada más, después casi siempre Gallardo puso titulares, yo no creo que cambie esta idea, no creo, no creo, obviamente mucho va a tener que ver el partido más importante de la semana que tiene River y esto no es chicana, esto créanme que en realidad acá lo sienten de esta manera. Es el primer superclásico después de su vuelta. River no puede permitirse el lujo. Bueno, mira que Gallardo también ha perdido superclásicos en el campeonato y no pasó nada. Pero no va a ser como hizo con gimnasia, te digo, ¿no? Creo que lo más importante, bueno, bueno, está bien, entonces ya llega un momento en el que ya lo que le corresponde. Mañana River gana 2-0, Juan, y juegan los titulares el sábado. Acordate. Bueno, primero esperá ganar 2-0 a Colo-Colo que yo creo que ustedes piensan que es papita y acá evidentemente no conocen que se va a jugar el partido del año acá a Colo-Colo. El partido más importante del año es el que tienen mañana, hoy en realidad, en su casa, con toda su gente. Entonces, descansado, porque no jugó el fin de semana el Clásico contra la U. Entonces, acá están preparando el terreno para que el partido más importante del año sea el que se va a jugar en Copa. Bueno, después, a partir del miércoles, veremos, que yo creo que Gallardo algo tiene preparado, ¿cómo rearma el equipo para el sábado? Yo lo que pido es que ojalá mañana los fotógrafos sean fotógrafos, la gente que sea, los que sabemos que tienen que estar del alambrado para atrás, que estén del alambrado para atrás. No va a haber hecha de River finalmente, solo locales, acá y allá. Lo cual me parece que le hace bien a la River para la vuelta. Que no haya incidio. Una cancha caliente mañana. Ojo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que así como mañana hay un clima recontra, recaliente aquí en Santiago, porque la verdad que, insisto, se nota un clima muy futbolero, muy picante. Le han pedido a la Comebol un permiso especial para poner más tiempo fuegos artificiales y toda la pirognecnia posible. Y la verdad que va a haber un clima recontra de Copa Libertadores. Esto a la postre le va a beneficiar a River, que dentro de poco más de una semana va a definir en el Monumental y con 86.000 espectadores. Pero bueno, para salir bien parado de mañana hay que tener un equipo serio, un equipo que creo que va a arrancar, a jugar arrancando la serie de Copa, porque esto claramente va a ser un partido de diferentes características al encuentro del viernes. Y bueno, después para empezar el fin de semana habrá tiempo, pero para mañana por lo menos la idea es empezar no salir herido de Chile, de Santiago. Esta por lo menos es la idea. Hubo hostilidad de parte de los chilenos ahí ya, cómo fue la estadía tuya y de River en cuanto al recibimiento de la gente porque siempre que vinieron los chilenos para acá hubo maltrato y cuando vamos nosotros para allá también hubo enfrentamientos de gente la policía los carabineros allá son bravos pero bueno ya el hecho de que no haya igual estamos viendo ahora estamos a pantalla partida viendo el recibimiento de muchos hinchas lógicamente que viven allá argentinos y tal vez otros que no lo sean que son hinchas de River ¿cómo lo percibiste? ¿hostilidad o todavía no? No, 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 Danilo la verdad que hoy era un clima festivo hoy era un clima de hinchas de River recibiendo al equipo aprovechando que bueno lamentablemente no van a poder estar este martes en el estadio pero bueno seguramente mañana ya la situación va a cambiar estamos en las vísperas aquí de un par de días que tienen que ver con los festejos de la independencia de este país en donde va a haber mucha garabía y mucha gente por las calles bueno, más de un hincha de River me dijo le queremos arruinar la fiesta a los chilenos pero bueno acá obviamente un clima recontra futbolero por supuesto cuando viene un equipo de fútbol representativo de Argentina al chileno no le gusta lo mismo no pasa a nosotros pero bueno por ahora es en el marco de lo normal mañana seguramente ya vamos a tener un clima mucho más picante muchísimo más caliente acercándose a la hora del partido y por supuesto en el estadio donde estaremos desde bien temprano con Guillermo Mata en la producción con José Salazar en las imágenes bueno llevándole al hincha de River y al hincha del fútbol argentino todas las vicisitudes de realmente un partido muy importante y caliente aquí en Santiago yo le pido como le pedí el mismo correctivo a la selección argentina para que ubique a la selección de Chile porque se agrandan un poco River tiene que hacer lo mismo con Colo Colo escuché frases de algunos ex jugadores de Colo Colo que no me gustaron en estos últimos días el Pato Yanni el Pato Yanni que hizo una cargada del 2011 el Pato Yanni tiene que saber que si en el 91 no le daba la copa como le dieron Colo Colo no tenía ninguna yo el único Pato que conozco Yanni es el que juega a la ley Diego Yanni que es un jugador histórico de Chile que jugó la copa del 91 es una vergüenza bueno te dijo que nunca se fue la vergüenza River tiene un título que Colo Colo no tiene en el ascenso del 2011 Mauro ¿Cómo Martín? para calentar el clima ¿Cómo querés que se defienda Colo Colo? el equipo de los millones es River ¿qué querés que no diga nada? la copa que ganó en el 91 fue una vergüenza entonces ubicate a la hora de declarar no me hagas hablar de otra copa por eso depende de la copa Mauro lo digo yo todas las copas tienen una cosita todas las copas tienen una cosita aparte de mañana con todo el clima que va a ser un clima de copa y está bien que así sea y lo celebro pero depende de River pero aparte la revancha es acá el partido grande es acá demostrando lo que es con la personalidad con todos los jugadores de buena calidad lo asesoraron mal puede durar media hora 25 minutos depende de River cuánto dura esa efervescencia 20 minutos bueno exacto por eso digo que River tiene la oportunidad de cayó en el estado lo que sí lo que sí Fede acá hay una sensación por lo menos en la delegación de River que esto pasó en la previa al partido contra nacional y después al el pospartido empezamos a hablar mucho de la cuestión arbitral y cómo dejó pegar y demás acá seguramente va a ser un partido caliente el árbitro Rafael Claus va a tener que tener los cortos a los jugadores porque tiene personalidad acá hay como un clima de querer llevarse todo puesto me hace acordar a la previa contra nacional ellos se quieren llevar todo puesto ellos consideran que River se preparó para jugar la final de la Copa Libertadores y ellos quieren arruinarle la fiesta a River y acá en River lo que quieren es arruinarle el favoritismo por la localía en el arranque de la serie a Colo Colo va a ser un partido caliente de pierna fuerte de mucho desgaste físico además Almirón claramente lo conoce a Gallardo de hecho le hizo la vida imposible muchas veces entre otros en Lanús jugándole un partido muy intenso muy físico mucha y vuelta también Gallardo también lo conoce a Almirón sabe cómo puede llegar a hacer el partido dentro de unas horas nada más porque ya es día de partido así que bueno nos vamos a preparar para una noche brava aquí en Santiago seguramente bueno y Almirón tanto es así que lo confirmó Arturo Vidal como titular tiene que ver con un partido de personalidad de experiencia y un tipo como Arturo Vidal que tiene todo eso y mucho más Juancito abrazo así es familia millonaria como mencionaban los periodistas en el informe River llegó a Chile para jugar los puertos de final de la Copa Libertadores de América y así Pablo Díaz volvió a su país natal en donde se cruzará con uno de sus ex equipos pese a que pese a que pocos lo saben el defensor del millonario supo defender los colores del cacique en agosto del 2015 tras un gran paso por Patestino Colo Colo apostó fuerte por Pablo Díaz como una de las grandes promesas del fútbol local sin embargo las cosas no se salieron bien y el defensor se terminó yendo tan solo seis meses después a San Lorenzo con un puñado de minutos en cancha desde que no había tenido problemas en el pasado Pablo Díaz sufrió una serie de lesiones entre agosto del 2015 y enero del 2016 que apenas le permitieron jugar solamente disputó 362 minutos en apenas cinco partidos con la camiseta del Colo Colo antes de partir y sumado a las lesiones que lo perjudicaron el otro hecho que complicó la estadía de Díaz en Colo Colo fue el cambio de DT a las pocas semanas de la llegada del jugador Héctor Tapia se fue del club para que José Luis Sierra se haga cargo entrenador que no lo tuvo muy bien en cuenta así que bueno el paso del chileno por el club que enfrentará a River ya comenzó de mala manera con un esguince de rodillas justo antes de su debut y tras esto después de la recuperación correspondiente Díaz tuvo un esguince de torpillo que lo volvió a marginar si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción como la última actualidad del millonario de la victoria de la victoria